Se siente que mi corazón es el mejor arma del enemigo de mi enemigo. No es una maldición, es lo que te hace humano. Sé cómo abrir un portal al universo. ¿Qué? Iris envió un mensaje. Tengo la confianza, vamos a volver a Iris. The Flash, el cual es titulado La Velocidad del Pensamiento. The Speed of Toth. 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 La Velocidad de Toth. La cosa es que acabo de ver, obviamente, el primer episodio de la séptima temporada. ¡Me ha gustado! ¡No me esperaba esto! Es el mayor plot twist de la serie. ¡Me ha gustado el episodio! ¡Wow! Ok, no ha sido lo mejor del mundo. Hubo una que otra trama que, la verdad, me da igual. Pero, la trama principal del episodio, para aquellos que ya la hayan visto, increíble. O sea, no me esperaba nada, tantas emociones que sentí en este episodio, tanta tristeza, más que nada, que me transmitió. Tengo muchas preguntas que, obviamente, vamos a tratar de contestar en la reseña que subiré el día de mañana de la serie The Flash. Sin embargo, aquí les dejo el promo, como es tradición del canal, les dejo el promo subtitulado del próximo episodio, que se titula La Velocidad del Pensamiento. Salieron también imágenes promocionales que voy a analizar en un video aparte, por si sale más información o por si sale algo más del episodio número 2. Pero, como siempre, este video, para aquellos que están nuevos en el canal, los videos, bueno, los martes en la noche, llego a subir simplemente el promo con mis primeras impresiones del episodio. Y, de hecho, en un momento también voy a subir el promo del episodio de Superman y Lois. Y también me ha encantado, también me ha encantado el episodio de Superman y Lois. O sea, tuvo un comienzo interesante en la serie The Flash. No diría que es el mejor, pero fue mejor de lo que yo esperaba. Así que, sí, sé lo que dije, sé que dije que se podían saltar el episodio, pero no. Les recomiendo, se los recomiendo ver por cierta parte en específico, que no puedo decir aquí, o que no quiero decir, porque, pues, no quiero arruinarles el episodio con el spoiler. Así que, vayan a verlo, chicos. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao.